La relación entre el virus y el embarazo es que se han visto casos de niños nacidos de mujeres que han pasado esta enfermedad, han sufrido el virus Zika y han nacido con microcefalia. La microcefalia es una complicación que no se sabe cómo se relaciona al virus, pero como sí que se ha asociado se sigue investigando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es recomendar a las mujeres embarazadas que no viajen a países de América Latina, sobre todo Puerto Rico, Colombia y Brasil durante esos meses de embarazo. Y diréis, ¿y las embarazadas que viven allí qué hacen? Pues lo que se les recomienda es que usen repelentes de mosquitos, evitar las horas y las zonas donde hay más mosquitos para evitar la picadura y así evitar la infección.